Hay tres tipos de personas en el mundo. Ovejas, lobos y perros pastores. Algunos prefieren creer que el mal no existe en el mundo. Y si alguna vez llamara a su puerta, no sabrían protegerse. Esos son las ovejas. También están los depredadores, que utilizan la violencia para abusar del débil. Y esos son los lobos. Y luego están los que han sido bendecidos con el don de la agresión y la imperiosa necesidad de proteger el mal. Esos hombres son esa rara raza que vive para enfrentarse al lobo. Son los perros pastores. En esta familia no se crían ovejas. Y os llevaréis unos azotes si os convertís en un lobo. Pero protegemos a los nuestros. Si alguien intenta pegarte, o si alguien intimida a tu hermano, debes darle su merecido. Estaba pegando a Jeff. ¿Es eso cierto? Sí, señor. Es cierto. ¿Le diste su merecido? No, no no. No. Gracias.